Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón que he cantado Que toma mi mano para huir esta febrita oscuridad ¡Gracias! 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 Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón que he cantado Que toma mi mano para huir esta febrita oscuridad Bueno Raz, esto es un poco lo que se vivió aquí en la Expo NIME 2018 ¿Qué onda Penny? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues bueno, a mí lo que más me gustó creo que fue la variedad de cosplayers Tuvimos invitados muy padres y aparte de concurso de cosplay Hubo variedad entre chicos y chicas y bueno, la verdad que esos trajes estuvieron muy padres Creo que ellos hicieron el ambiente en esta ocasión Sí, los cosplays estaban bastante chidos Este es un evento de esos pequeños que la gente pone el ambiente Espero que se sigan haciendo más eventos de este tipo que hacen falta Que de todas maneras dijeron que iba a haber otra edición, así que atentos Raz a eso Y también hubo concierto de este Aaron Montalvo, el cantante oficial de Dragon Ball GT Hubo como un mini concierto ahí bastante chido, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy padre También se aventó algunas canciones de Digimon Y yo como fan de Digimon, la verdad que estaba muy emocionada Y cantando a todo pulmón junto a él Y pues nada raza, espero les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Penny, thank yous Muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición Pregμεis Pregameis 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 Pregameis